Cada vez que me pedías perdón yo te creí Cada vez que llorabas amor me se quedara por mi Cada lágrima de ti, de ti me la creí Como puedes engañarle tanto a mi corazón No vas a cambiar, lo sé Yo ya no te creo, yo ya no te quiero Lo vi por ti y tú que ya perdí mi tiempo Mi valioso tiempo